Vamos a ver, encontramos con Alexi Bastar. Alexi, platícanos qué viene para ti este 2019, estás de visita en Villahermosa. Hola Otto, muchas gracias. Una vez más aquí, delante de toda mi gente, en una actividad muy buena con el presidente municipal Evaristo. Y pues bueno, estamos esperando ahorita el 29 de junio la próxima pelea. Ya hablamos con mi promotor y bueno, realmente me mantengo informado todo el tiempo, ¿no? Igual con Guillermo Rocha. Y pues como me mantengo entrenando todo el tiempo, estamos listos ya para esta pelea. Empezamos esta semana a apretar un poco fuerte. Oye, ¿por ahí en qué división? ¿A cuántos rounds? Al parecer vamos a seguir peleando en Supergallo, vamos a estar peleando en Pluma y Supergallo. Esas son las palabras de mi promotor y pues yo voy a hacer caso. Yo estoy apto para pelear en los 55.500 y lo que es Pluma, 57 kilogramos. Voy a pelear a 8 rounds, 8 rounds, al parecer son 8 rounds. ¿Rival? ¿Nada todavía? No, no me han dado nombre rival, pero pues en eso estamos en espera. ¿Qué esperas lograr ese 2019, Alex? Pues lo que más deseo, ¿no? Ya pelear aquí en mi tierra, en Villahermosa, Tabasco, delante de toda mi gente. Y pues ¿por qué no? Realmente por un cinturón, por un campeonato. Oye, tratar de que catapulte aún más tu carrera Pepe Gómez este año. Sí, así es. Eso ya se tiene hablado con Don Pepe. Y pues la verdad estamos de la mano y pues yo hago caso en todo lo que él me dice. Y pues si realmente la espera tiene que ser, pues estamos esperando. ¿A trascender, Alexis? No es nada sencillo. El estar fuera de tu tierra, todos los sacrificios, ¿eso es significativo? No, la verdad que no. Realmente el estar ahí en Cancún, creo que por estar lejos de mi tierra, es lo que me hace a mí recordarme cada mañana el por qué estoy allá, el con qué fin me salí de aquí de Villahermosa, para trascender, para llegar a las grandes ligas, para estar en las élites. Realmente lo que me impulsa a mí mucho son mi familia, que son mis hermanas, mi tío Manuel, también el apoyo de mi tía, de mi tío, de mis primos. Realmente eso es muy grande, ¿no? Y pues allá también he adquirido muchísimas familias que realmente son contadas, pero la verdad tengo muchísimos sus apoyos. Oye, has tenido la oportunidad de compartir gimnasio con campeones mundiales como Berchet, eso pues ayudándote en la experiencia. No, claro, eso es algo muy bueno, impactante para mí, es una satisfacción grandísima, el estar entrenando. Igual ahí en el gimnasio, de donde salió Miguel de la Gran Berchel, que la verdad yo soy su fan desde que lo conozco, y pues desde que me he vuelto su amigo, la verdad que es una persona que es un ejemplo a seguir, en mi caso, como carrera profesional de boxador, la verdad que sin duda. ¿A lo que gusta agregar, Alex? Quiero enviarle un saludo para toda la gente de Villahermosa, Tabasco, para todo Cancún, toda la península, y gracias por seguirme, que no se pierdan mi carrera, y que no se pierdan mis peleas, y que voy a seguir dando de qué hablar. Muchas gracias a todos, gracias a Tío por esta entrevista.